Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día sábado 25 de marzo del 2023 y comenzamos de nuevo con excelentes noticias. Para el día viernes llevamos cinco aciertos y queda un partido pendiente. Seguimos con excelentes resultados y comenzamos con el resumen del pronóstico que les di para este día viernes. Por la tercera división alemana teníamos el partido de Hallesier frente al equipo de Duisburgo con la opción más de 2.5 goles, anotan cuatro goles. Como lo decimos cada uno de los días, los resultados que obtenemos no son coincidencia, son gracias a un buen análisis. Sabíamos que el equipo de Duisburgo tenía un excelente promedio de gol que en 10 de los 11 partidos que había jugado en este año 2023 se habían anotado como mínimo dos goles, inclusive ni de partidos con marcadores de 2 a 2, 3 a 3. En esta ocasión anotan cuatro goles, sigue la tendencia de goles de este equipo. También sigue nuestra tendencia ganadora. Como siempre, gracias a un buen análisis. Después en la clasificación al Euro teníamos el partido de Francia frente al equipo de Países Bajos, acertando en la opción, gana un empate a Francia. También podía ser apuestas sin empate a favor de Francia, gana 4 a 0, acertamos con total facilidad. Después en el partido entre Austria y Azerbaiyán, acertamos en la opción, gana Austria, equipo que gana 4 a 1. Luego en el partido entre Serbia y el equipo de Lituania, acertamos en la opción, Handicap menos 1, a favor de Serbia, gana por dos goles de diferencia, así que también acertamos. Luego en el partido entre Túnez y Livia, acertamos en la opción, gana Túnez, gana 3 a 0 este equipo. Y por último teníamos el partido de Punta Arenas frente al equipo de Zapriza, con la opción, gana un empate a Zapriza, por el momento pierde 2 a 0 este equipo, el partido recién comienza. Estamos pendientes del resultado final de este encuentro, así sea cierto o no este pronóstico. Ya cerramos un buen día con 5 aciertos, seguimos aumentando nuestro capital. Recuerden que la recomendación es realizar estas apuestas en dos o en tres combinadas y no solamente en una. También les recuerdo que tenemos nuestro canal VIP con excelentes cuotas, además de apuestas individuales manejamos combinadas y lo más importante de todo en lo que nos destacamos y diferenciamos de los demás es que cada pronóstico tiene su respectivo respaldo estadístico, tiene su respectiva base estadística, siempre apostando de manera profesional, ayudándoles a que obtengan ganancias diariamente sin importar si tienen un capital amplio o si tienen un capital pequeño, siempre respaldados con los resultados con un excelente porcentaje de acierto, así que para entrar al equipo de ganadores me den a escribir al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegram.com. También por whatsapp se les pueden enviar los pronósticos VIP, el número de whatsapp se les pasa el correo apuestasfullgame.com. Y comenzamos con los pronósticos para este día sábado, comenzamos con la clasificación a la Euro con el partido de Escocia frente a Chifre con la opción Gana Escocia, un equipo mucho más fuerte que Chifre. Aquí los últimos resultados del equipo visitante, viene a sacar resultados bastante negativos, perdiendo frente a Bulgaria, perdiendo por goleada frente a Kosovo, también perdiendo frente al equipo de Grecia, se espera que Escocia logre sacar la victoria en esta ocasión, así que vamos con la opción Gana Escocia. Después tenemos el partido de Bielorrusia frente al equipo de Suiza con la opción Gana Escocia, para una cuota más alta puede ser Handicap Asiatic con menos uno a favor de Suiza, con esta opción del Handicap la cuota es más alta. Vamos por esta opción sabiendo que Suiza es un equipo mucho más fuerte en comparación de Bielorrusia, así que vamos con la opción Gana Escocia, también puede ser Handicap Asiatic con menos uno a favor de Suiza. Después tenemos el partido de Israel frente a Kosovo con la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Tenemos conocimiento que en cada uno de los últimos ocho partidos que tocó Israel siempre se anotaron más de dos goles y también siempre anotaron ambos equipos. La última es que Israel tuvo un partido con menos de dos anotaciones. Fue el 18 de noviembre del 2020 cuando ganó 1-0 frente al equipo de Escocia. Es una racha que lleva dos años y medio. En todo este tiempo, en todos los partidos que tocó el equipo de Israel siempre se han anotado mínimo dos goles. Teniendo conocimiento de esto, vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles, esperando que siga esta racha y que pasemos a cobrar. Igualmente recuerden que siempre es 80% análisis y 20% suerte. Por más larga que sea una racha, en algún momento se tiene que romper. Esperamos que mañana continúe esta racha Israel. Después en la tercera división alemana tenemos el partido de Mainheim frente al equipo de Osnabrück con la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. El equipo de Mainheim muy anotador, viene de siete partidos seguidos con más de dos goles, marcadores muy amplios como aquí lo vemos. Entonces teniendo en cuenta esto, vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Después en la MLS tenemos el partido de Columbus Crew frente al equipo de Atlanta con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. La MLS, una liga excelente para este mercado de goles por aquí los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos, la mayoría de veces, mínimo con tres goles, así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Después en la segunda división mexicana tenemos el partido de Correcaminos frente al equipo de Mineros con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Vamos por esta opción teniendo en cuenta que el equipo de Mineros en todos los partidos que abocan en este año 2023, en todos los partidos de la temporada siempre se anotaron mínimo dos goles, inclusive como muestra de su alto promedio de gol, su último partido terminó 6 a 3, un partido con nueve goles, un promedio bastante alto, así que vamos con la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Bueno familia, los dos principales partidos para esta fecha, Croacia frente a Gales y España frente a Noruega irán exclusivamente por nuestro VIP. Son los dos principales partidos para este día seado los más rentables y conociendo los resultados que obtenemos el día viernes, cinco aciertos y con un partido pendiente, siempre con un buen análisis, lo que nos brinda resultados seguros en el mediano y en el largo plazo, que es lo importante, mostrar con hechos, con resultados y no con palabras la calidad de nuestro trabajo. Los invito a que se unan al VIP, especialmente este fin de semana para que aprovechen todos los partidos de selecciones, de clasificación a la Euro. Para más información me den a escribir al correo de apuestas fullgame.com o al usuario de Telegram también para brindarles la mayor comodidad posible. A todas aquellas personas que no manejan telegram, por whatsapp se les pueden enviar los pronósticos VIP, el número de whatsapp se les pasa al correo a apuestasfullgame.com y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.